La Secretaría de Gobernación dirige un apercibimiento público a TV Azteca tras el exhorto realizado a nivel nacional de no seguir las instrucciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la contingencia sanitaria. El llamado fue realizado la noche del 17 de abril, durante el noticiero conducido por Javier Alatorre. ...contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. En el apercibimiento público se especifica que el artículo cuarto constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El sexto de la Carta Magna garantiza que la manifestación de ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, a menos que perturbe el orden público. La CEDOV reiteró que en caso de incumplimiento se iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la ley. Agregó que tiene facultades para vigilar el cumplimiento irrestricto de las transmisiones de radio y televisión para que no se violente el derecho a la salud. La dependencia conminó a la televisora a cumplir con las disposiciones del Consejo de Salubridad General en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19 y se le solicita a la televisora manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias implementadas en la declaratoria de emergencia sanitaria.